con su amigo benny capullol y bienvenidos a la parte número 4 de bayou shabut 2 remastered intentaré que esta no tenga tantos problemas pero estamos en finales y hay que entregar calificaciones y checar los trabajos de los chavos y todo y pues no estoy tratando de dividir lo más que puedo en lo mismo voy a jugar dos horitas y todo así que vamos a grabar de seguido y vamos a grabar este episodio que estamos prácticamente de regreso junto con la trampa que bueno la splitzer que nos están buscando ya tenemos lo de las fotos y todo no sé es raro pero vamos a continuar tú tienes un arma para la foto no te quemas y no te disparas hay otro eso sí los mafiados y todo tienes que volver para grace el paraíso de andrew ray ya fue de lo más ingrato cantó en su contra y entró en su lista coño no lo había visto la dejó en la ruina pero en la familia ha hallado la esperanza una razón para recobrar el aliento pregúntate a ti mismo delta mereces arrebatársela si aunque puedes ver tomo decisiones muy rápido es raro lo del arma de cuerpo a cuerpo de una manera muy fácil te dan adiós brad no me es brad las fotos las fotos las fotos las fotos me quema me quema me quema ahora me quema yo creo que mal daño nos va a hacer las chingas torretas hasta que tengamos el ultimo nivel de las torretas hay una torreta que tira granada tiene arma, tiene arma para la foto, para la foto hey pobreza no te caigas por aquí vamos a comprar botiquines porque dinero tenemos de sobra muy bien no te va a salir bien no te va a salir bien lo bueno que tenemos es que tenemos más puntos con la de las fotos a ver si tardamos menos no al perdonar a Grace buscas mi confianza vaya treta miserable puede que tus lagrimas de cocodrilo no la envenenen con la duda pero yo no soy fácil no 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 que no teme a la muerte y por Eleanor ardería con una sonrisa y que raro que sea un devoto religioso no sé que no sé que comentar acerca de ella mirad esta chatarra oxidada enseñadme lo que es vengan a la foto está lista preciosa no, 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 no tranquilo puntos gratis a mi no verdad te lo juro que ni ganas ni ganas de piratir me dan ya las cosas a menos que lo voy a necesitar me interesa creo que este episodio va a ser paralelo nos perderemos el balance una masa o algo así espera no, eso era para la foto no, eso era para la foto es que estoy acostumbrado a darle a la ye wey te lo juro los niños pegan más por ella alguien me está distinto a la foto como estas compadre me he llamado por lo de eso eso si me va a interesar piratearlo entonces porque así me llevo botiquines que es lo único que realmente me importa mucho después de haberme hecho un beat ahora es que es lo mismo en algún momento voy a tener que usar las otras armas a ver cuando y lo que me enseñó me bumi es que puedo piratir también eso es muy bien ya tengo ya estoy con botiquines y que vamos a hacer ahorita que la pequeña que la pequeña nos diga donde haya dan para ir a recoger que tienes pirata ahorrativo los piratas son aún más bajos eso me interesa para seguir llegando lo que tengo yo creo que me voy a quitarlo de la perforadora porque seamos realistas no lo estoy utilizando hola hola ay 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 yo quiero adam adam no lleno no lleno yo estaba yendo yo no me voy ok vamos a explorar un poquito la zona si las estrellas terminan así no quiero saber nada de ellas ah espérate para la foto para la foto no me equivoqué ah ya está perfecto ya no necesitamos tomarle fotos a esas eso sí la remachadora trampa 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 como aquí vamos a hacer lo del adam pues si nos dan remaches especiales aprovechamos desgastando y ya está un buzquito un buzquito ya me perdí no eran por aquí por aquí si es por aquí está bien ay no por aquí no que un buzquito que un buzquito hi ha convertido en mis trampas cual era la puerta cual era la puerta Madre del cielo Creo que ese era Simon Wales ¿Qué se ha hecho? Su hermano y él fueron los arquitectos de Rapture Pero al llegar Sophia Lam A Simon le entró la vena religiosa Está atrincherado En la estación de bombeo Imagino que te tendrá preparada una bienvenida Supongo que aquí ya no van a salir Esplentes No le estoy tomando fotos Porque es que creo que son Es que creo que son los esclipsers Que ya tengo las fotos Vengo en él, vamos a intentar Vale, la línea está atribuando Vale, mi onda Ey, déjala ¿Dónde? Creo que le interrumpieron No sé ¿Cuál es el mapa? Es que tengo el mejor mapa No estoy olvidando todo por aquí ¿Vuelves el Adam, papi? Por aquí Se fue por abajo No hay lugar No me gusta esa zona No me gusta esta zona No estoy seguro Pero por cualquier cosa Mejor no nos arriesgamos Ah, esto es por allá No lo soporto No, no lo soporto ¿Sí? Ok Te puedo Un splitster con una Un splitster con una Un splitster con una Y lo eres pequeña, solo apúrate. Siento que lo que debió haber estado bien, ya que casi siempre reaparecen y siguen saliendo enemigos. Que en vez de hacer estas secuencias de recolección de Adam, lo único que tendrías que hacer es llevar... Una vez que tienes a una niña, matas enemigos y ella recoge el Adam de ellos. Y ya está. Hasta que se llene la barra y ya la puedes soltar. Se nos está tragando. Siento que así hubiera estado mejor. Creo que se murió el directo. Ay, y ya nos dejan un regalito, ¿verdad? Padre o no? No estás solo, padre. Las niñas que rescataste están contigo. Busca un paquete en el jardín de las recolectoras. Aquí. Mejora de salud, mejora de EVE, ranula de tónicos. Este. Ranula de tónicos. Este. Ranula de tónicos. Este. El de casco blindador. Silencia tus pasos. Pile eléctrica. Aumenta el daño que haces a las cámaras post torretas. Tus ataques eléctricos. La vez que logras piratear, algo así se lo debe. Pirateador. La zona de exit. Piratear precio un poco. Casabas a veces tiros al cabezo con más daño. Cuesta médico. Sufres menos daño después. Flices mucho, da más daño después. Un botiquín más. Por un botiquín más no vale la pena. Ahí está, vemos que desbloqueamos. Vamos a desbloquear todas las que podamos ver. Uy, ya cuesta más. Ay, ya no me da para desbloquear más, en serio. Espía. Muévete por el mundo como un espía armado de... ¿Qué? ¿Qué hace esto? Te vuelve sin miseria. ¿Te preocupa el futuro? Sondea la situación antes de avanzar. Sacales ventaja a tus enemigos con un plásmido sorprendente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué putas rotos está esto? ¿Es por tiempo? ¿Cómo tengo que volver? Supongo que se me está gastando con el tiempo. ¿Cómo está? Supongo que si lo vuelvo a usar. ¿Regreso, no? ¿Cómo regreso mi cuerpo? ¡Aaah! A lo mejor no tengo armas de pacientes Voy a ir a saquear y nos hacemos a ese Big Daddy ¿Dónde está el payasito? Debería, aquí No tengo tantos objetos ahora sí, ¿eh? Y voy a necesitar comprar lo que tienes Bro Ay, me quedé sin llenar Que quedan tres Bueno, me quedan dos líos de estar más Uff, esto no va a ser bueno Bueno A lo que toque Una poquito Y que vamos Ah, que ponen una... Correta Eso era lo que me estaba disparando antes No eran dos líos Coño Aumento permanente sin muestras de daño Ah... De la... De lo que no utilizo Gracias Y nada... Rápido... 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 Es que me está pegando No se que me está pegando Rápido... 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 ¡Qué? ¡ны тебя! Miña... Rápido... Rápido... ¿Cómo que fue esta? Rápido... 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 Bueno, ahora si ya gasté mucho Ya no debería de tener ko O sea, podemos estar en problemas. No debería de tener y ya me dieron 80 más. O sea, que no tenía dinero. Vaya, ya me pude comprar más balas. Es interesante entrar aquí. ¿Cómo entro bien? No, 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 no. Ah, ¿qué es que es todo el de la persona? No, no, no. Es muy interesante. Es muy interesante. No, no, no. 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 Caliente. ¿No es donde quería entrar o sí? No, ¿verdad? No tiene pinta. ¿Esta es donde quería entrar? No, no, no. No, no. Si, pero no. ¿Tiene que ser aquí? ¿Es aquí o aquí? ¿O de este lado? ¿Aquí ya está cerrado, no? Sí, justamente ahí no está cerrado ¡Ah, claro! Que todavía tengo una líder sin ser, coño Que ya se me había olvidado Que tengo una niña encima Perdón Bueno, señor Diario Mami tiene un nuevo sistema de seguridad Para impedirme ver a Amir Y los demás niños Pero la seguridad está hecha de minucias Como tú Y ahora somos muy buenos amigos ¿Verdad? Amir tiene un libro entero Sí, de hecho Parece que hay muchas cosas Sí, de hecho Parece que hay bulls de... De... Justamente eso De ir solo cuerpo a cuerpo Y parece que son muy buenos Sabemos de todo De todo, de bien ¡Saltación va a llegar! ¡Se ha tragado mi planeta! ¡Toca la puta canción! ¡Aquí en tierra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué lento! Porque cada quien puede jugar como el... En el final se lleva en la lucha mucho ¡Aún no he muerto! ¡Eh! ¡Qué déjeme mirarme esa! ¡Aaaaaaah! Yo voy a botar un poquito Por mi trayeta Que es lo que me ha subido Y que me está funcionando ¡Uy! ¡Yo quiero eso! Ah, puedes probar eso arriba Que hay para mejorar armas Ahí... Aquí es donde... No sé muy bien ¿Por qué? No sé que son rematches de los buenos Oh, bien Esto me interesa Las pérdidas de Little Sisters son inaceptables Los Big Daddies caen como elefantes Ante una manada de hienas En respuesta hemos comenzado la producción De un nuevo modelo de Big Daddy El Rambler Lanza munición altamente explosiva Para dispersar a los grupos de Splicers Seguidos de torretas automatizadas en miniatura Para barrer a los rezagados Las pruebas demuestran Que el Rambler es muy eficaz En la carrera armamentística de Rapture Los Splicers no son los únicos que evolucionan No son los únicos que evolucionan La información sobre los nuevos Big Daddy A los que estamos enfrentando Los Vlogos El Rambler Ofeo Escoction El Esco El Rambler Lo seguimos ¿Está cayendo aquí, no? ¿Qué arma mejoramos entonces? No voy a usar mucho de esta madre, creo que voy a ir por la escopeta. Me interesa eso de la energía cinética de los disparos se utiliza para cargar varios dínamos generando descargas eléctricas aleatoriamente. Me interesa mucho por los Big Dives. Puede que funcione... ¡Mira, soy Graves! ¡Mira, soy mi mamá, soy Graves! ¡Mira, soy yo! ¡Eres patético! ¡Mira! ¡Les funcionó mucho la trampa, amigos! Fue demasiado buena, lo siento. De hecho, ¿por qué no vamos a costar un poquito? ¿Qué? ¿Con ese dinero le traes a una cita? ¡Chao! No funciona así las cosas. Te falta lana. Ah, sí, bueno, lo que dije, vamos a hacer lo de los líderes. ¡Joder, que ya tengo una! ¿Estás amenazado? A la próxima me traía la chingada. Creo que madre sabe que te estoy ayudando. Está acelerando mis tratamientos. No te rindas. ¿Qué es esto? Dirige las cámaras y bots hacia los enemigos. No sé, me voy a poner a jugar. Estoy respondiendo. Pero eso ya lo vimos. De todas maneras, ya maté a los enemigos que están aquí, así que no tiene sentido hacer eso. Sonríele a la cámara, cámara. Espera, no tiene sentido de eso, ¿verdad? De todas maneras, no tiene sentido de eso. Eh, ¿dónde estaba la...? Cercamente me está dirigiendo a donde tengo que ir. No me gusta eso porque quiero probar, pero bueno. Oh, esas bravas... Ahí estamos. Y ve. ¡V! La torreta, se le va a estar chingando. Me pregunto si la cámara funciona desde tan lejos, si funciona desde tan lejos. A ver, ¿quién muere primero? ¡No! ¡Ahhh! ¡Uff! Dale. Daniel, tú y yo trazamos los planos de Rapture. Wales y Wales, are insectos. ¿Recuerdas? Igual. Pero Andrew Ryan nos llevó por el mal camino, hermano. ¡Nos alejó del todopoderoso! La doctora Lamp te ofrece redención, Daniel. Solo te pido una prueba de que aún conservas siquiera... Perdón, te interrumpí. No era mi intención, estaba buscando... estaba buscando que me voy a enfrentar a un minuto. Bueno, no, de hecho no. Te he dejado un regalo en el Pink Pearl. En tus... oficinas. ¿Qué? ¡Que arreglo! Busca el código, hermano. Y podremos rezar juntos por tu pobre alma picadora. Bueno, ¿podré robar? ¡Ay! No tengo código. ¡Ah! ¡Que arreglo! ¡Ah, coño! ¿Que onda? Ni la había visto. Ni la había visto. Ahora provocas más daño Joder, más del cuerpo cuerpo No lo estoy utilizando Ya dejen de darme cosas cuerpo cuerpo A la madre A la madre Qué fuerte Ay, qué es esto Hay capa, new weapon Munición de arpón Es una ballesta No puedo evitar pensar que te debo la vida desconocido Te voy a enviar un paquete con ayuda por el tubo neumático que tienes delante Te agradecería que no se lo contaras a la doctora Lam El Pearl era uno de los edificios más lujosos de Rapture Pero durante la guerra los pisos se pusieron en venta La oficina de Daniel está en el último piso, creo ¿Qué tubo, chicos? Sigo un tubo No sé de qué tubo hablas Estoy en un lado todo muy fuerte Este es otra vez 140 Condenado, Simon Así que Rapture tiene fugas Pues llorar sobre ellos solo empeorará las cosas ¿No te parece? Nadie dice que sea culpa nuestra Pero Simon tiene que ir a ver a la doctora Lam Porque nadie quiere contratarnos Y sale diciendo que siempre ha querido hacer los votos Y que ahora es el Padre Simon Wales Como me encuentre a la tal Sofía Lam en la calle Le voy a dar un buen par de collejas Y un golpe en la cabeza Me cae bien ese hombre Que deje de mirarme Bueno, vamos Es espectacular Nadie lo puede negar Pero bueno Chiquita, ve por el Lam Eso sonó muy feo Pequeña, ve por el Lam Ahí está Foto, foto, foto No, foto, foto, foto No sé qué eres No, foto, foto Foto, foto No voy a hacerlo Está llevando a mi mini 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 Velocidad aumentada Losinflipser araña Son vulnerable Es verdad ¡Foto! 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 ¡Tú tranquila! ¿Ya terminaste de beber? ¿Sí? ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Foto! ¡Lo intento, niña! ¡Lo intento! Mira, su mía es de 40... de 40 a 60... ¡No te quemaste! ¿Qué? ¿Qué coño? Eh... voy a gastar por más macho, que joder. Ese tiene que ser Daniel. ¡Cógelo y dale su merecido, hijo! Por eso no le podía hacer daño. Ok, entiendo. ¿Qué? ¡Adam, papi! ¡Por aquí! Está bien, falta un alido. El Adam te deja como duelo. Es como si Dios se metiera bajo un pie ¡No se te estoy ignorando! ¡No se te estoy ignorando! ¿Qué onda, compadre? ¡Hay espacio para uno! No, parece bien, ¿no? Poder. ¿Vaya hasta donde me está trayendo eso? Ah, el otro cuerpo está ahí, sí o sí. Poder. Podría aprovechar y comprar más arma de... Mirate a esto Si, podemos aprovechar De hecho Es que tengo Oye, en nada Yo tengo de nuevo un chingo de dinero Logro derrochador No me pongan las cosas tan baratas Entonces, coño Oh no, me des tanto dinero No lo sé Ah, el tubo este, mira Ah, ese tubo se refería Yo ni lo había visto Aquí hay que buscar al vato Entonces, y darle en su matarina Y darle en su matarina Y buscar al suplice del saraño Es que hay muchas opciones para combatir ¿Alguno de ustedes quiere por la foto? No Este lugar se ve muy bonito Y no me gustaría interrumpirlo Parece que su noche fue muy caliente No, no sé Malchise Me siento Esa madre por aquí ¡Ay! El bobollerismo vato Con todo No, además Ya huelo a esa babosa Y no, 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 no ¡Eres araña! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! De hecho es normal que las Scribsters estén vestiendo de esa manera No sé, poca roja, o es solo por la zona, no puede ser, no, tú haciendo un vestido destrozado. Claro, tuve algunos clientes y todos tenían sus cosillas, pero creo que Rupert se lleva la palma, sigue pidiéndome que me recombine en el acto, dice que los dos disfrutaremos más. Le dije que no lo hago por disfrutar, sino por la pasta. Además, Dani se subiría por las paredes y empezara a pincharme, aunque claro, él lo hace, pero si es bueno para ti, es bueno para mí. ¿Qué pasa? ¿Y el vato súper religioso qué opina? Cuéntame. Se supone que estaba siguiendo a ese bate, pero ya no lo encuentro. Bien, a tres dólares una persona. Ya no lo encuentro. No me marca dónde estás. La flecha es por aquí, o sea que tiene que estar aquí, pero estoy seguro que ya le di una vuelta a esto y no lo... Ah, no, mira, aquí. Puede ser que aquí, ¿no? No había subido tanto. Sí, por aquí. Tercer piso. Alguien se está ahí vertiendo ahí adentro. Ahí adentro. Soy Jon, que vienes a buscar a ti. No, coño. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ya te morís. Maderas de acero inoxidable, bata. Aguantan el peso de un Big Daddy, que no te digan nada más. ¿Estos son tipos de confesionarios o algo progresivo? Estos son tipos de confesionarios o algo progresivo. ¿Decía a mi hermano? ¿Un puto obrero del metal? Bien, ya le puedes disparar mejor a las trampas. No te la llevarás. ¡Te ayuda! ¡Vamos! Espérate, espérate. ¡Ah, guapo! ¡Ah! 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 ¡Ah, no, no! ¡Ah! 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 ¡La pedo le entra! ¡Tarda este wey! Táctico adquirido, máquinas letales. Las bots o retas que piratees causan aún más daño. Ah, interesante Eh, ya no tengo que Joder, torretas Eh, cada vez que logro espiratear algo consigues un poco, eso es bueno y es el plus Voy a quitarlo de las alarmas Corre rápido porque si te alcanzo te lleva la chingada Eh, araña, araña, araña Corre, te quedas y te levantas ¿Te quedas? ¿Te quedas? ¿Te quedas? Ah, ¿quieres? Ah, no, pero de eso no tengo, tendría que destruirlo, pero no tengo Ay, estoy haciendo todo eso mientras tengo una letra ¿Cómo que lo que? No, me lo he equivocado No, no era eso lo que quería tirarte Lo que no era eso ¿Se puede tomar bien en este caso? No, no ha tenido forma Estaba atacando a alguien más ¡Las furcias! ¡Las furcias! Y como es natural, la fecha de la cosecha es el código para entrar en su territorio 1919 Debería echarme todo el vino al coleto y devolvérselo por la vía inferior Bueno compañeros, ¿cómo están? ¿todo bien? Aquí, pues ya saben, un poquito de pum pum pan ¡No! ¡La mija! ¡Déjalos! ¡Cuidado! Estoy de colegueo ¡No! ¿Qué tiene un vitor? ¡Correcto! De dentro y fuera de nosotros a la vez Daniel Wales carecía de ella El padre Simon Wales, no Los fieles no mueren asustados Como tú ¡Hijos chichos! ¿Por qué es tanto free drive? ¿Por qué es tanto free drive? ¿Por qué es tanto free drive? Hay un cachillo de vida Aunque, entonces... ¿Qué? ¿Coño? No Huye porque... Aquí acaba de pasar algo que no debió de haber pasado El fuego... Se le queme al Big Daddy sin querer Eso... ¡No! 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 Ah! No perdas un problema Esta es la undicidad Não sólo hay una squadra No hay una squadra Igual y me dejó desmarcar No, no Estos otros que son... ¿Qué? Uno, dos, tres ¿Qué vale? ¿Por qué? ¿Por qué puedo? ¡Ah! Ya hay algo mal... Ah no, sí está bien, son dos Ah no, son dos pero ya tengo... Voy a suponer que ya me dejo de targetear el Big Dive No lo ha hecho Ok, la idea va a ser quemarlo Tomar la foto, quemarlo y agarrar los carpetazos de explosivos Está hecho Ah, ya te iba a hacer soy yo, ¿no? ¡Oh! Daño, Big Daddy, daño aumentado Lo que no sé es que voy a hacer con esta niña No la puedo adoptar De hecho no puedo hacer nada con ella ¿La voy a dejar acá? ¿Se va a perder? No sé qué es lo que pueda llegar a pasar Con la pequeña Y ella no me preocupa ¿Por qué me preocupa? Pero va a... Está llorando Ah, más añade este cruce Está el resto de la avenida Incluida la estación de bombeo que buscamos El padre Wales y sus fanáticos viven allí No queda nada No queda nada Me duele Un dañito Padre Simon Wales Me odios He atrapado a un demonio en tu puerta Esa es... Daniel Ha muerto Asesinado No lo oyes llorar Implorando justicia Han cortado la energía Estás atrapado hasta que se activen los generadores de emergencia Aguanta Mira el tubo neumático Tuvo un neumático Tuvo un neumático Tuvo un neumático Bestia Que sepas que aunque el cuerpo de Daniel se enfríe Su alma descansa con la hija del cordero Arderás en los fuegos del infierno Y será tu afligido hermano El que te envíe allí Ahora corre Ahora corre Ahora corre Ahora corre Arañita 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 Los órganos Los órganos se pueden usar como poquititos Arañita 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 Vengan Tomar chas Y a ti Y bestia Y su nombre es legión No puedo curar con sus órganos 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 al templo subterráneo de simon ahora baja a la estación de bombeo 5 y saca el agua del parque se está acabando el oxígeno en este vagón y no me gustaría que nuestra colaboración acabara pregúntate delta para ti que ha sufrido inconmensurablemente a manos de hombres como raya cuánto cuesta el paraíso el paraíso cuesta que lo vamos a dejar en este momento porque ya llevamos otra hora de nuevo es solo mirar es solo mirar a el OBS y ya tenemos grabado otra hora perfecto creo que se le haya disfrutado creo que se le hayan pasado bien y pues es mucho más dinámico que obviamente que el uno no hay hay ciertas cosas que si me siguen sin gustar pero pues no está mal y pues vamos a seguir vamos a seguir avanzando y todo vamos a tratar de salvar a todas las líderes y no vamos a sacar del 100% del juego pero al menos podamos hacer eso y pues ya estamos como que normalizando la pelea contra los big daddies ya tenemos bastante de la cámara y pues bueno vamos a seguir evolucionando y vamos a ver qué pasa sin más eso es todo por este episodio espero que lo hayan disfrutado y que se lo hayan pasado muy bien ya saben que yo fui Benekapuyol y nos vemos en el próximo vídeo adiós